Me han llamado revolucionario. Delator. Fugitivo. Hay incluso quien me ha llamado héroe, pero están todos equivocados. Porque también soy un genio. Un héroe genial. Un héroe. ¡Que no, Gary! ¡Que no me lo estoy inventando! Ese era yo, Egon Steadman, tu mejor amigo de toda la galaxia. ¿Por qué siempre dudas de mí? O sea, mira lo que he hecho con mi Meca Enjambre. Los he mejorado con mi mezcla de energía especial llamada Egonergía. Cuando están cargados del todo, pueden hacer cosas geniales. ¡Mira mi Meca Pesteling! La Egonergía lo hace más poderoso y difícil de matar. Hasta puede darle a los pequeños la habilidad de saltar. He programado mi Meca Ultralisco como respuesta contra cualquier malvado mecánico que nos encontremos. Y le he añadido lanzamisiles a mi Meca Hidralisco. ¡Pero eso fue solo el comienzo! ¡Oh sí! Le he dado los toques finales a algo todavía mejor. Los llamo Estetélites. Son como un cruce entre los tumores de biomateria Zerg y los pilones protos. Solo que sin tanta baba y tanto brillo. Esas zonas son muy importantes porque son la única forma de recargar Egonergía. También pueden aumentar la velocidad de nuestros amiguitos y repararlos. Y como soy muy fan del reciclaje, he diseñado los Estetélites para que recojan restos mecánicos del campo de batalla y los usen para crear más amiguitos. Nada de lo que he creado hasta ahora es comparable a esto y... Espera, no quería decir eso. ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Gary! ¡Vuelve aquí! ¡Ahí fuera hay demasiado peligro! ¡Eh! No sabía que pudiese sobrecargar los Estetélites de esa forma. Espera, ¿también puedes teletransportarte hasta ellos? ¿Y cuándo has aprendido a disparar una bola eléctrica gigante y letal? ¡Menudo talento! ¡Y puede ser todavía más! ¡Sí! ¡Muchísimo más! ¡Puedo mejorarte para que seas... ¡Super Gary! Ahora puedes desplegar tu propia Zona Estet y mejorar el meca-enjambre sobre la marcha. Y si destruyen a alguno de nuestros amiguitos en la batalla, ¡puedes comerte los restos mecánicos para volverte más poderoso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Siempre supe que valías mucho! ¡De verdad! ¡Ven aquí y dame un abrazo, bribón! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchísimo, mucho, mucho! ¡Me encanta! ¡Algo! ¡Muchísimo, mucho, mucho! ¡Ah! ¡No!